Yo creo que la gente en Málaga está encendida Un poquito de medicina Listo, listo Noche, día, ella quiere ser un medicina 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 ¡Oh, oh, oh, oh! Yo quiero estar conmigo ¡Oh, oh, oh! Yo quiero estar conmigo ¡Oh, oh, oh! Cabezo salida ¡Oh, oh, oh! Traigo a mi ¡Oh, oh, oh! Yo quiero estar contigo ¡Oh, oh, oh, oh! Tú eres traigo ¡Oh, oh, oh, oh! En la hija Dma' un tariba ¡Oh, oh, oh, oh! Hay una iglesia que busca ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Gracias!